Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás Te espera tu herida Mi vida es vacía Si tú aquí no estás Si no estás conmigo Me duele decir el ojo De hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Si no estás conmigo Me duele decir el ojo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido Mis lágrimas faltan Mis lágrimas faltan Si lloro por ti No sé más Mis lágrimas faltan Me siento perdido Mis lágrimas faltan S faces Me siento perdido Mis lágrimas faltan No sé más Where se puede Me siento perdido Sí Me siento perdido Me siento perdido Even lágrimas faltan No sé cuánto entertainment